qué onda amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo amigos y esta vez estamos en farming simulator 2019 y vamos a estrenar este nuevo mapa que están viendo en pantalla amigos es un mapa por lo que se ve aquí es un mapa forestal se llama timber live ok timber live live como carajo sea el caso es que lo vamos a ir de lleno le vamos a dar iniciar en la pantalla de confirmación dice cosas hay palabras letras que no sé qué pero lo vamos a dar iniciar amigos para ver qué sorpresas tiene este mapa a ver si es que los encanta los gustas y es que va la guiado la verdad es que no se vamos a experimentarlo yo no lo he experimentado no lo he probado hasta ahorita lo vamos a hacer junto con ustedes así que vamos allá ok de momento los encontramos aquí si no me equivoco en la cerrería en la cerrería junto aquí a una estación de combustible de diésel guau chaval y descargado este mapa amigos porque me sorprendido según he visto yo en las imágenes que han puesto del mapa que hay unos pinos que son diferentes a estos hay unos pinos que son demasiado de gruesos y la verdad es que me impactado porque quiero ver qué hondas con esos pinos porque van de puta madre así que vamos a ver dónde están contamos aquí con una pequeña flotilla de maquinaria forestal amigos vean contamos aquí con la como se llama esta comatsu si no si aquí está comatsu la cortadora de árboles y la cargadora auto cargadora forestal está y la máquina que corta las cepas de los árboles después de cortados es ésta también contamos con esto está que es este implemento también es para nomás cortar los árboles y dejarlos ahí así cortados vean ahí tiene él el cerruchote esto no es una sierra es como un disco con un disco hay que corta los árboles bueno de momento contamos con 100 mil bolas amigos ok para los que entienden 100 mil dólares ok vamos a ver aquí así es que vamos a ver si es que los han regalado tierra nada más este es el mapa amigos what the fuck que pedo amigos con este mapa nada más aquí es supuestamente es un lago un pantano de árboles vamos a ver qué tenemos de tierra bua chaval tenemos todo el mapa gratis no tenemos que comprar absolutamente nada chaval muy bien tío entonces vamos a ver qué pedo de momento vamos a poner esto que es para que los de dinero amigos contra una trampita esto estos rótulos estos hay son para que los den dineriki para que cada hora que vaya pasando esto nos va incrementando el dinero para que podamos comprar maquinaria esto es una pequeña trampa ya que pues le vamos a poner ya que pues contamos con cien mil bolas no más y necesitamos billet y que así que ahorita vamos a comprar de momento una camioneta para explorar el mapa amigos tenemos aquí la toyota tenemos aquí la toyota leen crucer algo así no sé qué carajos pero vamos a comprar aquí la silbera o chevy silbera o amigos oa chaval esta troca está impresionante amigos la vamos a pintar en un color verde la dejamos así vamos a poner lo que pasa que hay así configuraciones de motor no vamos a dejar así de sencillo diseño la dejamos con el frente así hay así está bien amigos configuraciones de rueda what the fuck que pedo amigos con estas llantas usos rines así mejor está bien la compramos muy bien perfecto donde la tenemos madre mía tu mapa no me gusta el mapa que vaya lagueado tío nada más wow chaval esta camioneta vamos a bajarle lo que es el volumen del vehículo bueno de hecho está abajo ambiente volumen del vehículo está abajo espero que me escuchen amigos vamos al interior what el interior está chungo eh vamos 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 dónde está la salida de esto está por acá perfecto guala amigos esta camioneta vamos vamos a ir a buscar esos árboles me parece que estos son amigos si estos son ve estos son los pinos que yo vi en el mapa estos son si no están muy gruesos eh van algo chicos chiquis chiquis triquis aquí hay más guau chaval mira nada más tío cuánto pino este es otra clase de pino este de aquí madre mía tío vemos aquí un pequeño río vamos a ver guau desapareció tío ok vamos a ver ok vamos a ver este es todo es todo esto es agua todo eso es agua tenemos aquí es que no hay ni camino tío aquí nada más aquí la camioneta no está está este este mapa no marca carretera para nadie vamos a ir más allá ok vamos a ir los guau qué pedo amigos con este pinche árbol aquí flotando en el aire ok ahora vámonos aquí está otro pino WTF que pedo ok dónde está la camioneta dónde está la camioneta tío nos han hueviado la camioneta en serio guau pues no sentí nada tío que había caminado otras bastante impresionan estos pinos amigos demasiado grandes guau chaval esto que se prende la camioneta ya sólo le voy a quitar esto vamos a ver arranque el motor no que la prenda guión o que se prenda automáticamente vámonos 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 para dónde le vamos a dar ahí está una calle pero aquí no la marca ni para nada tío no la marca aquí mira vamos a dar recto vamos hasta dónde lo lleva vámonos 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 aquí se termina el mapa ok entonces le vamos a dar por el otro lado amigos vámonos 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 que ahorita andamos checando lo que es el mapa a ver qué los tiene aquí de sorpresas nuevas por aquí los vamos a meter por aquí esta calle es la que los va a llevar a todo el mapa cuánto pino amigos cuánto pino qué dices qué pedo entonces lo que te marca aquí el mapa es mentira tú mira esto entonces no es así visitar dice ahí en serio una pequeña gasolinera bueno amigos este he estado checando el mapa amigos y como lo ven aquí con estas calles aquí todo este de vergue es mentira amigos esta calle es mentira el mapa no está igual como está aquí vean nada más el mapa no está igual que aquí porque vean aquí me encuentro en un lago y es una carretera vean qué pedo con este mapa pero vamos a terminar de recorrer para ver qué que trae vamos a ver vamos a ver wow se cayó un palo aquí o qué pedo se ha caído un pino se ha caído un pino a ver veamos si la podemos agarrar na está pegado tú ahí wow chaval qué dices pinche montañas pinche montañas ahí en 2D qué muy bien muy bien bueno parece que el mapa el mapa sí que está impresionante amigos con mucha desforestación y mucho pinche palo caído un montón de árboles aquí wow qué dices ahora montañas y la carretera ahí sube uuuh se termina aquí la calle amigos se termina ahí la calle uuuh vamos a ver vemos un pequeño lago aquí vamos a ver vamos a ver qué tan hondo es vamos a ver qué tan hondo what no está nada hondo no está nada hondo no está nada hondo ahí tenemos una flotilla de árboles pinos que son altos esos pinos son grandísimos y son delgados como pueden ver solo en la parte de arriba tienen hojas abajo puro puro de vergué y tenemos esta otra clase de pino que madre mía es para flipar te contamos con no tenemos serrucho amigos serrucho serrucho bueno la verdad no sé por dónde comenzar amigos no sé por dónde comenzar a talar árboles de momento vamos a irlos para la cerraria vámonos para la cerraria amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver no los queremos perder vamos a ver por aquí vean sí vámonos vámonos qué dices qué dices no 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 vámonos 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 sí vamos así al suave tón manejando la chevrolex el verdad guau démosle por aquí porque por ahí está un pino caído muy bien perfecto dónde era aquí donde era aquí la izquierda no 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 hemos chocado pero absolutamente no nos ha pasado nada perfecto vámonos sigamos conduciendo a la izquierda si a la izquierda a la izquierda papo ahora vamos a chaval imagina esta palizada es impresionante amigos impresionante bueno pienso yo que allá al fondo aquellos espinos gruesos es lo que vamos a talar ahorita vamos a ver estos vamos a comenzar a talar amigos vamos a parquear aquí la camioneta vamos a parquear aquí la camioneta ahora la apagamos ok pienso comenzar aquí pienso comenzar aquí a talar árboles qué dicen ustedes si no bueno vamos a pedir una máquina que la traigan vamos a ver no tengo suficiente dinero amigos bueno la vamos a alquilar ahí está esta detalles alquilar ya muy bien ya la tenemos ahí creo yo que dice esto lo tenemos aquí dónde está no porque me la ponen a ella que son esas fallas o qué pasó ahí está no si no no entonces qué pasó wow vamos a adelantar el tiempo psiqui a ver si lo dan dinero bueno tenemos 400 bolas y por qué no me pudo acabo de comprar la máquina amigos y supuestamente iba a salir allí pero no me salió no leí las letras a ver qué es lo que decía quiero ver compremos la máquina compra la máquina compran alquilar quieres alquilar por 30 puedes elegir el vehículo adquirido en la tienda dice ahora sí ahora sí lo tenemos sí lo tenemos aquí wow chaval mira nada más amigos esta maquinota esta maquiniquis wow es una verdadera pasada amigos esta máquina tomar un fotito fotiki simulator wow chavala nada más maquinota forestal maquinota forestal forestal aprendámosla muy bien chaval vamos a ver le vamos a levantar el brazo perfecto wow tío de qué longitud vamos a cortar los árboles vamos a cortar los de 100, 200 vean el recuadro que está ahí arriba 300 400 lo vamos a cortar de 500 si de 500 ustedes no se preocupéis muy bien vamos a darle vamos a darle vamos a darle amigos vamos a cortar los árboles espérense vamos a hacerlos para atrás muy bien muy bien vamos a ver qué tan bien qué tan buenos operadores somos somos profesionales amigos ya nada más uuuh mira cómo se corta esto es para flipar tío vean ya vieron nice tío nice wow chaval impresionante amigos hemos talado el primer árbol de pino como la ven impresionante no vamos por otro vamos por otro pino vamos 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 a ver este de aquí cortalo papu ahí está what que dices cortalo cortalo no cortalo ahora sí muy bien perfecto ahí lo vamos a dejar bueno amigos como pudieron ver ya recorrimos lo que es el mapa ya lo dimos cuenta de lo que es este mapa tiene mucho mucho pino forestal tiene mucho pino para cortar tenemos nuestra primera máquina ya comenzamos a cortar dos pinos así que esto viene de pues como les explico mucho trabajo para cortar pino mucho por cortar madera y cargar madera y llevarla a la cerraria así es que pues lo vamos a dejar aquí bien a la cerraria